Mira, aquí el mismo tú, Nico Agüero, la otra pregunta es, ¿cómo fue el proceso de producir el disco de brujerías y el primer disco de las víctimas del Doctor Cerebro? ¿El disco de brujerías? Bueno, el primer disco que no es el de brujerías, el que es víctimas del Doctor Cerebro. ¡Vente! Este, ahora es el gato, güey, si no es el perro es el gato. Güey, yo, los míos siempre andan aquí echando desmadre, güey, pero por eso ya cierro luego aquí la oficina, güey. No, es que este anda grito y grito. Bueno, el primer disco de las víctimas lo produjimos Iñaki Vázquez de Fobia y yo, que además eso era como un poquito también, este, un poquito como la onda de estar produciendo. En esa época que yo tocaba con Fobia, a mí de repente me hablaban para producir, pero teníamos que ir varios a producir, si no, no se armaba la machaca, porque si no era así como, ¿sabes? Pero sin bronca, porque estuvo muy chido lo que hicimos. Y te digo, pues siempre con los Fobias siempre fuimos equipo. Nunca fue, por lo menos en mi etapa, siempre fue un equipo. Entonces siempre jalábamos parejos para todos lados. Entonces para el primer disco de víctimas nos habla Jorge Mondragón, que era el manager, nos habla de Iñaki y a mí para producirlo. Me habló a mí, pero a mí me gustó involucrar a Iñaki porque Iñaki estaba también ya muy involucrado con máquinas y con tecnología. Yo en esa época no estaba tan involucrado con las computadoras como lo estaba Iñaki. Entonces sí necesitábamos como esa parte de computadoras, de tecnología, secuencias, etcétera, para poder grabar a las víctimas. Porque el abulón traía muchas ideas, consecuencias y bien programaba cosas. Y entonces lo teníamos que hacer. Entonces ese disco nos fuimos a un estudio en San Diego. Y que es el estudio de, creo que es de este vato que produce a Jesse, Joy y a Rake. Este, ¿cómo se llama? Es que se me olvidó el nombre, güey. Oye, a ver, hay un paréntesis, güey. Hablando con Paco, me contó una historia en San Diego que se llevaron al Chipotles a Disney. ¿Fue esa vez, güey? No, a mí no me tocó esa vez. Ah, pero sí sabes de cuál te hablo, ¿no? Sí, 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 pero ya sé cuál dicen la de Disney. Sí, 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 ya sé cuál. Sí, sí, sí. Es muy triste. Sí, Paco Mamón, güey. Sí, güey. Es una mamada, güey. Que sacaron el pasaporte, ¿no? Y no mames, güey. Todo mal, güey. Ok, entonces nos quedamos en San Diego. Bueno, y estuvimos ahí en San Diego. Se me fue el nombre del dueño, güey. Este, oh, que produjo a Rey, que ha producido a Luis Miguel. O sea, es un chingón el vato. ¿No es Kiko Cibrián? Kiko Cibrián, güey. Claro, güey. Ahí al estudio de Kiko Cibrián, que está ahí en San Diego. Un estudio muy bonito, que no me acuerdo del nombre. Es aún algo, güey. No me acuerdo bien del nombre. O sea, fue el 92 esto, 93, algo así. Y este, y de ahí, de ese estudio, me acuerdo que nos fuimos a mezclar a Los Ángeles. Nos fuimos con este, con Juan Manuel Aceves, que era el que mezcló el primer disco de Las Víctimas, fue Juan Manuel Aceves, que a su vez era el ingeniero que grabó ese como sencillo de Los Caifanes, donde venía mi ojo de venado y la negra Tomasa. Y nos fuimos con Juan Manuel a mezclarlo a Cherokee, en Los Ángeles. Un estudio que se llama Cherokee, que creo que ya no existe ahorita, porque pues con toda la, con toda la industria que todo esto valió madre, pues tronaron todos los estudios. Y Cherokee era un estudio muy, muy lindo. Y este, y me acuerdo que lo mezclamos ahí con Juan Manuel. Y fue un proceso muy, muy, muy chido. Este, me tocó a mí grabar baterías de las rolas. Algunas baterías, este, me tocó grabar algunos bajos. Este, y, pues, Iñaki se aventó toda la programación junto con el abulón. Estructuramos las canciones y lo grabamos ahí en San Diego y lo, y lo programamos todo en el estudio de Fobia. Y ya nos llevamos todo programado allá a San Diego, ya listo, nomás para grabar las voces, baterías, bajos, guitarras, todo lo que se ofreciera que faltara. Y ya de ahí nos fuimos, se regresaron de San Diego los demás. Y ya nada más nos fuimos a la mezcla Iñaki, el abulón y yo. Y con, con Chela y con Juan Manuel, ¿no? Chela Contreras era la que iba como, como ahí este, hola. Que iba ahí este, como, secando todo el, todo el, este, pues, como coordinando toda la grabación y los estudios y la que traía el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama tu gato, güey? Se llama Toto. ¿Toto? Toto, ven acá. Es que además pesa como 200 kilos. Ah, o sea, está grandote, güey. No mames, está bien grande, güey. Güey, parece bulldog, güey. ¿Eh? Parece bulldog, güey. Es un, sí, es un, es un bulldog, es un bulldogato. No mames.